Escritora galardonada, abogada graduada con el mejor índice de su promoción y ganadora de una oportunidad educativa que la llevó hasta Reino Unido. Ella es Nicola Alzamora, una joven brillante. No hay sueño malo, no hay sueño chico y creo que si a uno le gusta algo, uno tiene que meterle todo el empeño que pueda y encontrar las puertas, tocar todas las puertas que haya y si no hay una puerta, romper una pared, pero seguir andando porque creo que todos los sueños valen la pena de ser perseguidos. A los 24 años de edad publicó su primer libro. Luego de tomar talleres de literatura y perfeccionar su pasión, dio a conocer su talento entre páginas. Tengo dos libros, el primer libro se llama Caminando en Círculos que se publicó en 2016. Los dos son libros de cuentos. Caminando en Círculos lleva ese nombre porque la idea es que los personajes de un cuento van reapareciendo en el cuento siguiente. Entonces tiene esta sensación un poco de lugar, ¿no? Y el segundo libro se llama Desandanzas, que es un libro publicado por la editorial de la UTP, porque se ganó un premio organizado por la UTP. Desandanzas, los cuentos igual tienen temas muy diferentes, pero hay como una sensación común de todos los personajes preguntándose cómo llegaron a cierto punto de sus vidas y si fuera posible desandar ciertos caminos. Recientemente ganó el primer lugar del concurso de cuento juvenil Carlos Francisco Changmarín de la Alcaldía de Panamá, donde presentó su tercera obra. Participé en un concurso organizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, que se llama Rodrigo Miró Grimaldo, un curso muy pequeño, muy al interno de la universidad para estudiantes. Y luego participé y obtuve mención honorífica en un concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es un concurso de ensayo, que se llama Ernesto Castillero. Obtuve el primer lugar en el premio Diploma de Creación Literaria, que fue donde sale Desandanzas, que se publica en el 2018, y ahora más recientemente este año el concurso juvenil Carlos Francisco Changmarín de la Alcaldía. Como magíster en Derecho Comercial, Nicol acaba de culminar su segunda maestría en Industrias Creativas y Culturales, tras haber sido becada por su destacada labor. Una beca que otorga el gobierno británico que se llama Chivning. Chivning es un esquema de becas que otorgan a varios países del mundo, y otorgan una cantidad de becas dependiendo de cada país. En nuestro caso, nosotros nos vinimos siete panameños en mi año, todos a estudiar a Londres. Obtuve la beca para venirme en septiembre del año pasado, que fue cuando empecé clases. La maestría duraba un año. Estoy estudiando una maestría en Industrias Creativas y Culturales en la Universidad King's College London. Desde Reino Unido, esta panameña prepara próximos proyectos para su patria, con los que espera dar a conocer la literatura local alrededor del mundo.